Hola, yo sé que te puedo ayudar. Hablemos de un tema muy importante que posiblemente tú ya lo hiciste sin darte cuenta. Hablemos de los datos personales. ¿Tú piensas que es cosa de juego, o no? Pero la realidad no es esa. Bueno, si no me crees, te voy a preguntar, Ana. ¿Cuántas veces has puesto tu número telefónico, tu dirección, tu nombre, tu correo electrónico o también tu edad? Bueno, entre más cosas, en los anuncios de Google, que según te puedes ganar un iPhone, que tienes a ver tantas cosas. O también en Facebook, que si pones esto te va a salir que el amor de tu vida. O bueno, entre otras cosas. ¿O me lo vas a negar? No, ¿verdad? Sí, tal vez no todos, pero sí la mayoría. Y más si eres menor de edad, porque tú no conoces esos datos. Bueno, algunos sí. Por eso tienes que proteger tus datos personales muy bien, porque si no te puede pasar algo terrible. Te voy a regalar ejemplos. Extorsión, secuestro, estafesiones o mal uso de tus datos personales. Por eso, nunca hay que dárselos a nadie. Me escucharán nadie. No es cosa de juego. Si te quieres, cuídate. Y por favor, protege tus datos. Tú ya lo has hecho desde que tengo mis redes sociales, porque no quiero que me pase algo malo. Y si tú eres menor de edad, no cortes tus teléfonos. O si te pidan que des tu número, bueno, tu número de otras personas, no se lo haces a nadie. Porque eso puede causar riesgos en ti, en tu familia, o en otras personas. Por eso, cuídate, cuídate tus datos personales. Y no por lo que más quieras. No, no. No. ¿Cómo se podría decir? En fácil resumen, no es tus datos personales. Inclusive, tu cara es uno, tu voz es otro, tu dirección también, tu teléfono, todo, casi todo tu cuerpo es un dato personal. Díganos, y si alguien te quiere amenazar, o que le hablaron a tu tío o a tu mamá de que tú estás en un lugar oscuro o feo y te están maltratando, no sé. Tampoco creas tanto eso. Porque tú puedes hablar a tu familiar y le puedes preguntar que si está bien. Si tú crees un poco eso. Pero si no, no te preocupes, no pasará nada. Bueno, adiós. Adiós.